¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos otra vez en el mundo de Minecraft El que jugamos en el gameplay pasado ¿Recuerdan ese trágico episodio? Ese trágico episodio donde encontramos este tonto cofre Que no nos dio absolutamente nada Pero se los prometo chicos El día de hoy ya no seré un noob Ya no seré un noob Ya no perderé combates Ya no me matarán los zombies Ya no me explotarán los creepers No En este capítulo las cosas serán diferentes Si crees que en este episodio por fin conseguiré alguna cama Algún progreso, material o algo para construir mi casa Por favor Ahora si ya en serio Hay que comenzar en serio con este mundo Hay que preparar todo para hacer nuestra casa Para comer, para todo Hay que estar preparados para todo Porque en Minecraft nunca sabes lo que te puede pasar Quítate vaca Y por si alguno de ustedes se lo pregunta No, no estoy jugando usando un mando No, no, no Solo configure los controles un poco Y así me parece más cómodo Bueno, se preguntarán ¿Para qué conseguí tanta tierra? Pues para marcar mi spawn O sea, hacer esta torre de tierra Bastante alta Para no perder mi spawn O sea, para saber dónde empecé Y así Ya que marqué mi spawn Con esta torre de tierra Bastante grande Oigan, ¿saben qué? No, no, no Yo creo que esta torre es bastante Bastante pequeña Debería ser la más grande Para Como que marcar más territorio Sí, sí, sí Voy a hacer la más grande Ahora sí, chicos Ya está nuestro spawn Marcado por esta enorme Pero enorme Torre de tierra Estoy seguro que esto Nos va a servir en algún momento Como pueden ver Es más grande que el anterior Que creo que se ve por aquí atrás Sí, miren, miren, miren Es mucho más grande Mucho más grande Que el anterior Torre Para marcar spawn Que hicimos De hecho, creo que llegamos Casi, casi hasta las nubes Esto es bastante alto El problema aquí Es como bajo Miren, miren Ahí hay un río Si caigo en el río Voy a sobrevivir Ok, ahí voy Désenme suerte ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Esa torre nos iba a servir Ahora sí, ahora sí Ya no voy a andar con tonterías Voy a empezar a conseguir Los materiales necesarios Para avanzar Y construir mi casa Ahora sí, ya tenemos Los materiales necesarios Para empezar a construir Nuestra casa Ahora sí Ya estamos listos Para empezar con Una construcción Que tal vez En un futuro No muy lejano Se convertirá En una gran construcción En un gran castillo En una gran casa En una gran mansión Ahora sí Ya no es hora de hablar Es hora De Crear No muy lejano No muy lejano Ahora chicos Antes de seguir construyendo Nuestra gran casa Y antes de conseguir Más materiales Porque sí Ya se me acabaron Los materiales Quiero hacerles Una pregunta muy fácil Algo que a mí me gustaría Llamarle La pregunta del gameplay De hoy es Ahora lo que tienes que hacer Es dejar tu respuesta En los comentarios Debo conseguir más material Para que todo quede Muy bonito Y la casa esté Grande Debo Picar Todo Todo el tronco Que pueda Para convertirlo En madera Y hacer mi casa Bastante grande Ahorita Lo que voy a hacer Va a ser Como una especie De boceto básico De como va a ser Mi casa Obviamente La iré agrandando Con el paso del tiempo Y lo que implica Que vayamos haciendo Pero por el momento Solo voy a tratar De conseguir Lo más básico Para empezar Bien con este mundo De Minecraft Porque si A pesar de que Ya había jugado En este mundo En un gameplay Anterior Quiero avanzar más Quiero que este sea Un nuevo comienzo Hay que seguir Construyendo Un nuevo comienzo Ahora si chicos Después de estar Una noche construyendo Este es el boceto De mi nueva casa Lo sé chicos Lo sé Lo sé Lo sé Tal vez se vea Bastante fea Pero le iré Mejorando Con el paso De los gameplay Si este video Te gustó Por favor Deja un gran like Suscríbete Activa la campanita Comparte este video Con tus amigos Y por favor Recuerda dejar La respuesta De la pregunta Minecraft Sin nada más Que agregar Me despido Nos vemos En un próximo video Adiós Adiós